Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a mi canal Mexicana en Canarias. Yo soy Judith y en esta ocasión amigos los voy a llevar al cine, pero que sepan que después de un año y medio, desde que empezó todo esto del bicho, nosotros tampoco habíamos ido al cine, así que estábamos esperando que pasara todo esto, las restricciones, las normas y todas las cosas que nos ponían. El cine se abrió hace mucho tiempo, pero nosotros pues no nos sentíamos todavía seguros para poder ir, entonces estuvimos esperando y esperando, pero ahora como ya la cosa está un poco mejor aquí y las medidas que ponen súper seguras, súper bien, pudimos ir, así que fuimos y vimos la película de Rápido y Furioso 9, ya no sé ni cuántas hay, y fuimos y vimos esa peli, y no se puede consumir dentro del cine, no están vendiéndote tampoco nada, donde estaba el área de las palomitas y refrescos, todo eso, no se puede, así que solo entramos con agüita. Y hay restricciones, tienes que estar todo el tiempo con la mascarilla puesta, no te la puedes quitar para nada, bajar cuando vas a salir, fila por fila para que no se montonen en la puerta, en la salida, y cosas así, el gel, desinfectarnos, o sea, todo bien, las medidas súper bien. Fue medio raro, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Antes que entrabas al cine y estaba aquello llenísimo, ahora no, ahora te separan, te separan así por varias bancas para que no estén juntos, así que nos separaron también, en todos lados nos separan. Y así, y muy poquita gente, muy poquita gente, muy poquita, demasiado poquita, demasiado poquita, es que eran, eran muy poquitos, no sé, yo creo que no llegamos a 20 en toda la sala, muy poquititos, pero, pero estuvo bien, estuvo bien, estuvo muy bien. Entonces, los invito amigos, es, así son los cines aquí, hay otros que son, que son salas mucho más grandes, que tienen hasta, hasta área para que tengas a los niños dentro, tienen, son sofás reclinables, hay otro tipo de cines diferentes, pero los, los normales, los típicos, son así, como el que fuimos nosotros, nosotros fuimos al del centro comercial, las terrazas, pero así, normalmente así son todos los cines, así que, espero que les guste y que nos acompañen al cine. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like y compartir. Y a todos los que han llegado por aquí, todos los nuevecitos que van llegando, bienvenidos sean a su casa. Muchas gracias por el apoyo que nos dan, muchísimas gracias y sean bienvenidos. Y quiero aprovechar también para mandar un saludo enorme para una de mis suscriptoras pequeñitas, que el fin de semana fue su cumpleaños, fue Amy, que cumplió siete años. Así que, mi niña, un besito para ti enorme, que te lo hayas pasado súper bien y que Dios te bendiga con muchísimos años más. También quiero mandar un saludo también para una amiga preciosa que es mi amiga de toda la infancia, se llama Elena Murrieta. Ella vive en Acosari, en Sonora, en México. Así que, Elena, ella siempre me está diciendo, Judith, ¿a mí no me mandas saludos? Pues ese saludo va para ti, Elena, hasta Acosari desde Gran Canaria. Y, pues, todos los que quieran un saludito, que quieran que les mande un saludito o algo, díganmelo aquí abajito en los comentarios, escríbanme ahí. Judith, mándame un saludo a mí también, díganme para quién es y yo se los mando en el siguiente video, ¿ok? Así que, pues, acompáñenme y vámonos al cine todos. Un beso para todos y nos vemos. Adiós. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Mexicana en Canarias. Yo soy Judith. Miren, amigos, ¿dónde andamos hoy? Andamos en el cine. Y, ¿a cuál vamos a ver? Vamos a ver Tú, Fast and Furious y yo soy Yago Chan. Y él es Aprende con Yago Chan. Mi canal, mi canal es Aprende con Yago Chan, pero yo soy Yago. Él es Yago. Y venimos a ver la película de Fast and Furious, número 6. Y andamos aquí, acá van mis hijos, por acá están. Ahí están mis hijos. Y sí se preguntan si las bellezas que guardan detrás de las máscaras son reales. Sí, son reales. Están viendo algo realmente bonito. ¿Verdad? Así que aquí andamos, amigos. Venimos aquí. Pero, por las nuevas restricciones, no podemos consumir nada. Vean, el área de la... Mi palomita. Mi palomita. Todo eso está cerrado. Solo agua, ¿vale? No se puede consumir nada, excepto agua. Solamente agua podemos consumir. Ya de ahí, nada se puede comer de alimentos ni nada. Y tenemos que estar todo el tiempo que dura la película con la mascarilla puesta. Y tenemos que estar separados. O sea, que vamos a estar tres de un lado y dos de otro lado. Porque no podemos estar juntos. Así que tenemos que estar tres y dos separados. Porque somos cinco. Así que vamos a estar separados. Pero bueno, vamos a pasar un ratito a gusto. Así que, acompáñenos. Vamos a enseñar el cine donde andamos, que es el de las terrazas. El centro comercial, miren, está en la segunda planta. Y miren, abajo está el centro comercial. Y miren, tenemos la vista al mar ahí. El centro comercial está por ahí. Y este es el cine, que está en la segunda planta. Y vean. Ahí está el auditorio. Todas las tiendas por allá. Y el mar ahí enfrente. Pues ese es el cine. Y pues se los quería enseñar para que vean cómo es el cine. Bueno, uno de los cines aquí. Que hay varios. Y como les dije. Aquí andan mis hijotes. Mis hijos, los guapos. Y como les dije. Todo el área de palomitas, todo eso. Está cerrado porque no venden nada. No se venden nada. No se venden alimentos. Y pues ahí están las salas. Arte 7, el cine. Ya están las saquillas donde se compran las entradas. Y este es uno de muchos que hay aquí en Gran Canaria. Esas son 10 salas que tiene aquí. Y ese es el que nos queda más cerquita de la casa. Por eso venimos casi siempre a este. Hola, mi amor. Saluda. Así que venimos a ver una peli y a pasarnos bien un ratito. Ya cuando salgamos ya veremos qué hacemos, ¿ok? Nos tocó en la sala 3. Así que vamos a entrar ahí y nos vamos a sentar porque todavía va a estar en falta como 10 minutos todavía. Pero para que vean cómo es el cine. Y nosotros nos tocó en la sala 3. Así que aquí... Sí, ya entraron. Ya entraron las... Y después pues ya no las voy a poder grabar ya cuando empiece la película. Pero bueno, les quiero enseñar cómo es las salas del cine aquí. Sí, qué fila nos tocó, amor. Miren. Hasta allá arriba son las filas. Así que... ¿Cuál era la 11? ¿Qué fila nos tocó? La 11. Aquí viene el marcador, los numeritos, miren. Bueno, nosotros nos tocó a la 11. Así que... Pues nada. Los dejo. ¿Para dónde? Hola, muchas gracias por venir al cine. Iniciamos una nueva etapa en la que tu seguridad es lo primero. Por ello... Ya salimos. Ya se acabó la función. Estuvo buena. Así que... Vamos a cenar algo que... No pudimos comer nada aquí. Pues vamos a cenar algo por ahí. Acompáñenos. A ver qué cenamos. Cenar. Aquí hay un bocadillo de... Salchicha con queso. Una ensaladita. Croquetas variadas. Quesitos. Bocadillo serrano. Vamos a comer. Aprovechito. Pues nada, amigos. Ya terminamos. Ya vimos la película. Ahí está el centro comercial. Ya cenamos. Y pues ya nos vamos para casa. Ya están dentro de coche. Ahora más falto yo. Pues nada. Nos vemos entonces en el próximo video. La próxima aventura. Estoy aprovechando que anda mi hijo aquí. Y pues estamos aprovechando pues para salir. Para pasar tiempo juntitos. Así que... Pues... Nos vamos. Que mañana hay que trabajar. Así que... Adiós. 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 Adiós.